Yo sé que hoy teníamos una reunión, y lo que no sé es el resultado de esa reunión. Nosotros desde luego apoyamos sus reivindicaciones, mostramos nuestra solidaridad, entendemos que hay una discriminación hacia estos trabajadores, no solamente al respecto a los funcionarios del ayuntamiento que puedan hacer trabajos similares, sino a otras empresas que sí los hacen. Entonces creemos que no hay que olvidar que son labores municipales que han sido subcontratadas, y que ahí puede estar la raíz de este problema, la subcontratación. La subcontratación da lugar en muchas ocasiones a unas condiciones de trabajo no dignas, a una precarización de esas condiciones laborales, y en este caso concreto, los salarios que están percibiendo estas personas son realmente, no está extendido entre nosotros, son mileuristas los sueldos que están cobrando. Entonces lo que el ayuntamiento no puede erudir es su responsabilidad, le pedimos que se reúna, reunión que han rechazado desde no sé qué instancia realmente, supongo que es el concejal de Obras y Servicios, y a pesar de que ellos lo han pedido, le pedimos que aborde este conflicto y que compela a la empresa del PASER a fin de que solucionen cuanto antes el problema de estos trabajadores que están luchando por unas condiciones de trabajo tiernas y que nosotros les apoyamos en ello. ¿Por qué desde la parte del ayuntamiento que tiene ese poder para hacer las cosas unir un poco a la empresa de trabajadores no se está haciendo nada? Bueno, pues me imagino que la excusa que pondrán es que ha habido una licitación, ha ganado esta empresa, entonces que ellos no se van a meter en cuáles son las condiciones laborales que tiene la empresa, los empresarios con los trabajadores, supongo que esa es la excusa que ponen, nosotros lo que pedimos es que el ayuntamiento no pueda hacer dejación de sus responsabilidades y que debería compelir, como he dicho antes, a la empresa para que las condiciones laborales de los trabajadores sean dignas y no escudarse en que como ha habido una licitación y ha sido la empresa ganadora de esta licitación la que ha conseguido ese servicio, pues eludir esas responsabilidades. Es de valor moral que si contratas a alguien, que si alguien te comparte también moralmente, éticamente con sus trabajadores. Pues eso pensamos nosotros y por eso estamos luchando ellos, ellos no entienden, nosotros tampoco entendemos como trabajos similares que están haciendo otras empresas también subcontratadas, cobran bastante más que ellos e incluso trabajan al cabo del año bastantes menos horas que ellos. Entonces el ayuntamiento, insisto, debe abordar este problema, debe ayudar a los trabajadores y tiene una responsabilidad moral que debe afrontar. ¿El problema de cuántos trabajadores afecta y cuánto tiempo llevan en esta situación? Bueno, como es una empresa pequeña, afecta únicamente a unos 15 trabajadores, ahí puede ser una de las claves del conflicto, no se afectara a muchísimos trabajadores, seguro que ya la empresa hubiera solucionado este problema, ¿qué tiene con ellos? Al ser poco, bueno, pues no tienen la fuerza suficiente que tienen las grandes empresas para presionar en mayor medida. Y llevan aproximadamente un mes en huelga indefinida, con lo cual, bueno, pues la situación de estos trabajadores es angustiosa, y habría que pasar tiempo cada vez más. Y por eso nosotros le decimos al ayuntamiento que haga lo posible, que se junte con ellos, que les escuche y que compren a la empresa para que ponga fin a esta situación. Y ellos, sus reivindicaciones, fundamentalmente, son de equiparación con lo que ganan los trabajadores también, en cuanto al horario, que quieren trabajar las horas que trabajan otra empresa contratada en concreto, los fomentos de soluciones. Se habéis puesto de parte de ellos, lógicamente. ¿Hay algún grupo más del ayuntamiento que haya que ir a hablar con ellos o realmente vea el problema como el de los otros? Bueno, la verdad es que todavía no sé cuál es la postura que han adoptado el resto de los grupos municipales. Entonces, esta es una propuesta, una proposición, mejor dicho, que hemos presentado antes del próximo pleno del día 26, y entonces ahí se verán reflejadas, supongo, las posturas de todos los grupos municipales. Gracias. Gracias. Gracias.